Ay, pero qué barbaridad. ¿Cómo la reina nos va a engañar con eso del embarazo? Qué bueno que la desemmascalaste. Ay, Teresa, ya no sé si debí decirlo. ¿Pero por qué? ¡Si nos engañó a todos! Sí, pero por mi culpa se está rompiendo un matrimonio. Ay, no va a pasar nada. Charo, tú tranquilízate. Ahorita se le pasa a Lucho. ¿Tú crees? Por supuesto. Lucho no mueve un dedo. Lucho no es capaz de enfrentar. ¿Acaso se separó de ti? No, se hizo pasar por muerto. Ah, ¿ves? Ese es Lucho. Ese es mi hermano. Bueno. ¿Y? ¿Eh? ¿Cómo me veo? Ay, Teresa, yo con mis cosas ni te he preguntado por qué estás tan bonita. ¿A dónde vas? No me digas que tienes un nuevo galán. Eh, no. Me voy a la despedida de soltera de Viviana. Perdóname. Yo no tengo nada que perdonarte, Teresa. Anda, que te diviertas. Ay, Charo. No me mires como si yo fuese la mala de la película y ella fuera tu rival. Perdón, un momentito. ¿Quién ha dicho que Viviana es mi rival? Eso, Charo. ¡Eso! ¡Esa latitud! ¡Así se habla! Ya, Teresa, ya, tú también. ¿No sabes lo que hizo mi papá? Ha ido a buscar a Raúl, a decirle que todavía lo amo. Ahora voy a tener que ir a aclararlo. ¿Y qué le vas a decir? ¿La verdad? ¿Y cuál es la verdad, Charito? ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad del acharo que se calla y no dice nada mientras prepara el desayuno? ¿O la verdad del acharo que dice lo que siente, lo que le sale del alma? ¿Ah? Teresa, contigo no se puede, ¿no? Todavía sientes algo por mí. Aprendí a conocerte. ¡Ay, qué bonita! ¡No lo puedo creer! Oye, me dice, estoy llamando todo el día y no contestaba. Todas pagamos los teléfonos para darle la sorpresa. ¿Y quién fue ese, no? ¿Está horrible? A tu mami, pues. ¿Quién más? ¡Uy, mala! ¿No me puedes negar que ha funcionado? ¡Sí! ¡Ya, mentira! ¡Ay, chicas, está pobre! ¡Ay, tu camiseta real! ¡Qué linda! Hola, ¿qué tal? Soy Teresita Collazos y vengo representación de la familia González. ¡Adelante, reina! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Sí, tu mamá me hizo la invitación y no me podía negar. Además, me aseguró de que iba a haber un show, ¿verdad? Eh, claro que sí, claro que sí. ¿Qué estás llamando, mamá? Sorpresas para ti, mi amor. Oye, ¿y a todo esto dónde está Raúl? Ah, él ha salido. ¿Con quién? ¿Que con Miguel Ignacio? Eh, no quiso salir con él. ¿Y con Pepe y Quito? ¿Con quién? Tampoco quisieron. ¿Entonces con quién? ¡Ay, amor! ¡Esa es tu noche! ¡Mi vida, olvídete, Raúl! ¡Y la vamos a disfrutar! ¿A dónde vamos, don Memo? A dormir. Bueno, yo también quisiera, pero no puedo regresar a mi casa. Como tú no tienes amigos, yo pago pato. No, sí los tengo. ¿Dónde están? Ah. ¿Por qué no te hicieron una despedida decente? Bueno, los dos primeros matrimonios lo hicieron, pero este tercero ya nadie me hace caso. Bueno. Seguiremos dando vueltas y vueltas. ¿Qué le parece si mejor vamos a un bar, nos sentamos, pedimos un par de tragos y conversamos y así nos conocemos mejor? ¿Y cuatro horas conversando contigo? No, gracias. Mejor vamos al cine. Vemos dos películas y me evito la conversación. Está bien. Oye, a tu edad tú ya deberías tener amigos, ¿no? Le prometo que para la próxima despedida de solteros lo voy a tener. ¿No habrá próxima? Sí, 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 claro, perdón. Mami, ¿todavía no me has dicho que te preocupa tanto? No puedo decírtelo. Juré no repetirlo. No, dímelo de una vez. Entiendo la primera. ¿Qué haces vestido así? ¿Cómo que qué hago? Mi amor, ¿qué día es hoy? Hoy tocas shake. Más bien, ¿por qué tú no estás vestida de princesa del desierto? Ay, no sé qué haría sin ti. Aburrirte, aburrirte mucho. Vamos. ¿A dónde? A las estrellas, vamos. A la terraza, ¿te has vuelto loco? Mi amor, hay una superluna brillante, grandísima, preciosa. Vamos, vamos. Oye, ¿y si nos ven? Que nos envidien. No, señor, todavía no ha llegado. ¿Está usted seguro que anotó bien la dirección? Sí, sí, la Lomas. Mire, es una casa en esquina y en el segundo piso hay una terracita. Ay, por favor, llame y asegúrese de que venga. Aquí están todas las invitadas. Ya, apúrese. ¿Y el show? En breve. Sucede que parece que han anotado mal la dirección, linda. Pero que se apuren, me estoy aburriendo. Ay, una chica tan bonita, ¿cómo se va a aburrir? Se aburran los burros. ¿Brindamos? ¡Salud! Se quito volteado, mami, se quito volteado. Se quito volteado. ¡Tres, dos, uno, adentro! ¡Vamos! 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 ¡Tripper que no llega y la fiesta que va a terminar! ¡Qué cólera me da! Le dije claramente que es una casa en la esquina, en el segundo piso. ¡Oye! ¡Tú! Creo que es a nosotros. ¿Tú la conoces, mami? No, debe ser amiga de Raúl. ¡Hey, Jake! ¡Ven acá! Señora, creo que se ha equivocado. La que se ha equivocado es usted. ¡Ese es mi Jake! ¡Carlos! Mami, te juro que yo no la conozco. ¡Ay! Entiendo que no me conozcas, que te hayas confundido de casa, pero la que te paga soy yo. Necesito una explicación. Mire, señora, si quiere puede venir, pero este joven ya me debe hora y media de show. ¡Te lo voy a descontar! Mami, por tu madre, no le crea. No le crea. ¿Mamá, qué está pasando? ¡Ay, hijita! ¿Que este stripper se ha confundido de casa y la señora no me lo quiere devolver? ¡Ay, no, mamá! No es un stripper. ¡Hola, Carlos! Hola, señora Francesca. ¿Qué tal? Hola, Viviana. ¿Estás de fiesta? Mi despedida de soltera. ¡Ah, qué bien! Ahora entiendo todo. ¿Qué? ¿No es un stripper? ¡No! ¡Ven! ¡Churro, ven! ¡Quítatelo todo! ¡Ven, ven! ¡Perdón, señora Francesca! ¡Está borracha! ¡Perdón! ¡Disculpa! ¡No te preocupes! Ay, Carlos, podría... ¡Mami! Pero... Quiero que se moran de envidia, esas tipitas. ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! Lo voy a hacer. ¡Por ti! ¡Ya, por mí! ¡Un ratico nada más! ¡Un ratico! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! Buena la película, ¿no? No sé. Yo me dormí a la mitad. Ah, pero si quieres se la cuenta. No, gracias. A mí déjame el hotel nomás. Pero no creo que haya terminado la fiesta. Entonces no podrás entrar a tu casa. Pero yo sí. ¿Qué le parece si... compramos una botella de vino, nos sentamos un rato, conversamos en el hotel mientras llevo tiempo para regresar a mi casa? Si quieres que te entregue mañana a mi hija, déjame dormir. Está bien. Ah, qué bien bailas, Carlos. Se diría que eres un profesional. Carlos. ¿Has sido stripper? Carlos. No, 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 no es verdad. De alguna manera tenía que pagarme los estudios, ¿no? No. Eres un tonto. Tenía que ver tu cara. Era muy buena. Tonto. Pero no me hubiera ido mal, ¿eh? No me hubiera ido mal. Cómo me gusta mi mami. Cómo me gusta mi mami. Cómo me gusta mi mami. Ay, no me cantes eso. Mejor recordar a Joel González. Pero, ¿cómo pudo Fernanda fijarse en alguien así? Ese niño ni siquiera parece un ser humano. Es un buen tipo. ¿Jobel González es un buen tipo? Pero, ¿cómo puedes decir eso? Te voy a confesar algo que nadie sabe. A mí no me gusta decir mentiras. Y yo ayudé a Joel y a Fernanda a deshacerse de la chica esa, la Cayetana. Le enllecé una pierna para que no se lo pudieran llevar al Caribe. Los ayudaste a consumar su amor. A ver, tanto como consumar su amor. No, ya estaba consumado ha sido muchísimo tiempo. Pami, si te vas a poner así, mejor lo dejamos ahí. Sí, mejor. Ven. Ven. No, no. Ven. No, no, no quiero. Se me fueron las ganas. Yo voy a hacer que te vengan las ganas. Ven, ven. Ya ven. ¿Hasta cuándo voy a aprender que cuando estoy en pleno merequetengue no puedo mencionar a los González? La kriptonita de mami. Me quedó bueno eso. La kriptonita de mami. Mi familia. Mi familia. Mi familia. y